hola hola buenas noches vamos a esperar un poquito que se conecten si tú estás viendo este vídeo y aquí arribita aparece un cuadrito que dice live entonces me estás viendo en vivo si me estás viendo ahorita y no aparece ningún cuadrito que diga live y quiere decir que es una repetición si estás viendo una repetición entonces a las preguntas que tengas o algo me las puedes mandar inbox buenas noches cómo están rebeca monserrat fernanda es nice hola cómo están yo vi quién fue la primera pili gracias pili vi que fuiste la primera en conectarte muchas gracias hola hola quién es jamie joy hi joy how are you pues sirip muchas gracias por estarse conectando chicas la pregunta fue que querían que les ayudara si querían que les ayudara con el reno o con el unicornio y la votación fue ganó unicornios unicornios fue lo que ganó vean estos los unicornios hay diferentes estilos diferentes tamaños gracias 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 eunice perdón este que bueno que lo alcanzaste a hacer que bueno que alcanzaste a llegar unicornios el tema de hoy es unicornios entonces hola gabriel la gracias por conectarte unicornios si ven como hay diferentes tipos de unicornios cada uno de estos artistas pintó un unicornio y lo publicaron en la revista de silly farm esta revista está padrísima la revista me encanta nos da muchos consejos yo no crean que que creo que me sé muchas cosas la verdad es que yo he visto personas que pintan mejor que yo artistas que pintan hermosísimo precioso tampoco me creo maestra se los se los agradezco que me sigan de verdad se los agradezco de todo corazón es un honor que me sigan pero lo que yo capto me gusta compartirlo porque quiero que crezcan yo sé en otros países es muy difícil salir adelante a veces no tenemos los materiales los recursos yo la yo entiendo ustedes las que están en esos tipos de lugares y les agradezco que me sigan todo lo que yo trato de aprender se los voy a compartir no pinto tan bonito pero bueno vamos a tratar aprender juntas no cómo vamos a hacer los unicornios bueno con todos los diferentes tipos de unicornios de los pese una cosa a mí la verdad los unicornios me han dado mucho problema muchísimo problema porque también cambia el estilo del cuernito como lo quieres hacer el cuernito y a mí esta idea a mí esta idea fue la que me súper encantó para el unicornio me encanta porque es muy realista entonces le da otro tipo a tu trabajo hola Ana buenas noches buenas noches Mónica hola Sarai buenas noches Victoria gracias bueno vamos a empezar voy a tratar de hacerlo lo más pronto que pueda y tratar es lo mejor que pueda si tienen preguntas mándenmelas me regreso si algo no me entendieron pues me lo regresan no lo regresamos gracias Victoria bueno ya somos 18 super gracias 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 por conectarse muchas gracias bueno chicas lo primero que voy a agarrar discúlpenme que no estoy preparada esta noche pero tuve muchos problemas con mis hijos esta tarde quería llegar yo temprano para estar con ustedes a la hora que les dije pero las cosas no funcionaron así como como lo esperaba ay Dios mío bueno aquí tengo mi aceitito de limón yo utilizo aceitito de limón para despintar en el plástico que yo voy a trabajar a mí me gusta usar productos naturales me gusta usar lo más lo más natural que se pueda que no tenga químicos cosas así ok y las pinturas también dependen mucho las pinturas que tú elijas para trabajar si tienen algún tipo de químico y tratar de no hacerle daño a las pieles de los niños es lo mejor que puedes escoger como pintacaritas en particular de verdad cuidar de tus clientes habla mucho de ti gracias gracias hola Jamie hola Sarai somos 38 gracias ay las amo son un amor todos ustedes y si hay alguien o un hombre bueno déjenme saber perdón es que los quiero leer a ver si me están preguntando algo y se me va el rollo bueno como les decía ando vamos a tratarnos de fijar yo práctico en esta me preguntaban de qué es este material esto es un material miren chicas es un plástico como medio porosito si le ven ahí los porositos este material es muy parecido a la piel la forma en que se siente entonces este material es padre para hacerlo no sé dónde conseguieron esta cara esto me la regalaron la cara pero el plástico date una vuelta por la tienda de manualidades y eso y ahí yo creo que lo puedes encontrar bien fácil bueno de todos los diseños que les enseñé cómo hacer unicornios pues yo les voy a dar mi sugerencia ¿no? a lo que a mí me gusta lo que a mí me ha funcionado a mí no me gusta hacer este tipo de 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 forma miren cómo está la forma miren la verdad que se me hace se me figura que no tiene una figura bonita se me figura una una figura media una vez dijo mi hija que parecía un la verdad que sí la verdad que sí por eso es la razón que a mí no me gusta casi hacer este tipo de de cuernito porque cuando mueves tu tu pincel tienes la mala suerte de que se vaya a correr ¿no? ahora este tipo de unicornio me funciona a mí un poco mejor no me cuesta trabajo y se me hace bonito porque utilizas el propio ojo de la niña y el cuernito lo puedes hacer como un triángulo y abrirlo nada más de abajo a ver que va a ir un poquito la cámara ok ahí está mejor bueno si comentenme algo si algo se les atora si me quieren preguntar gracias Esperanza gracias por conectarte hermosa de allá desde el DF México Cuauhtitlán también están por ahí conectadas ok si los comentarios no dejan ver en tu pantalla alguien escribió por ahí te puedes ir aquí a esta parte de arriba por aquí tiene que haber unos botoncitos cuando lo aprietas a ese te aparece un símbolo un circulito con con el la cosita así le das click ahí y los comentarios se quitan de tu pantalla ok quita los comentarios de tu pantalla si gustas y así ves mejor pero voy a bajar un poquito la cámara a ver vamos a ver ay necesito un miren lo que pasó aquí necesito una cosita de estas tenía tenía esta con su base para que ustedes no las estuvieran moviendo y todo a mí también te aparece Gabriela qué te parece solo desliza tu dedo en la pantalla ok ahí alguien escribió mira Sayuri gracias gracias Sayuri gracias por ayudarme con con esto muchas gracias chicas si ustedes tienen una idea o algo escríbanle también para que las otras lo puedan leer y aprendamos unas de otras ok este lo que a mí se me pase o cualquier duda si me ayudan ustedes gracias encantadas bueno les iba diciendo ya tienen todas pueden ver ya le he quitado le supieron dónde quitarle los comentarios listas ok ya puedes mirar acá abajo entonces verdad nomás pónganme un thumbs up quiero que miren todo bueno listo este 14 14 chicas este unicornio número 14 a mí nunca me ha llegado un niño a pedírmelo si llegara un niño a pedírmelo pues se lo tendré que hacer verdad porque somos profesionales y tenemos que hacer nuestro trabajo yo trato de evitarlo yo no lo pongo personalmente yo yo no lo pongo en el menú cuando voy ni ni a un evento de más de 100 personas tampoco en un restaurante o un negocio que me contraten donde ofrecen ellos pintura gratis el face painting gratis porque la gente se te amontona se te amontona y no no te no entienden que cuando tú te tienes que ir te tienes que ir y ellos se enojan ¿no? entonces lo que tratamos de hacer nosotros como pintacaritas es hacer felices a los niños como los payasitos ¿verdad? pero los payasitos son diferentes los payasitos tienen otra profesión muy bonita felicidades a todos los que han sido payasitos a las payasitas que también se conectan gracias por conectarse les aprecio mucho su trabajo de verdad muchas gracias por todo lo que hacen por hacer sonreír bueno pintacaritas si eres pintacaritas entonces vamos a tratar de simplimizar ¿se dice el cerebro así? bueno discúlpenme ustedes me entienden ¿no? hacer más simple nuestros diseños para poder hacer más felices a los niños si tenemos 50 en la fila podemos ir rápido entonces en vez de todos estos diseños que están muy laboriosos yo me voy al que les mostré primero algo así porque eso lo cubres con base y nomás le das unos unos curlitos unas líneas y queda así queda padre ¿no? ok aquí está sorry mi esposo vino a decirme que estoy haciendo demasiado ruido mis nenes ya se están durmiendo ok este diseño me encantó eso simplificar gracias esperanza gracias ok esto a mí me encanta hacer hago la combinación entre poner a la niña como unicornio y la otra que es como esta aquí a mí me parece que es la niña maquillada con un cuerno ahí normal ¿no? con un adorno a mí no me parece completamente un unicornio ¿verdad? pero sin embargo si le ponemos a la niña unas orejitas y le ponemos cabellito entonces la niña es un unicornio ¿no? igual como los que están acá pero con el bling el bling me parece que les tengo que enseñar cómo hacer el bling a mí me enseñó mi amiga Liz otra pintacaritas que trabajamos juntas ella y yo trabajamos juntas pagamos publicidad en el internet para promover nuestro negocio y nos apoyamos una a la otra ella me enseñó a hacer los blings compras una pastita que se llama aquí en Estados Unidos se llama dry clay ok y les voy a mostrar esta es la dry clay ok es una pastita aquí tengo blanco y aquí tengo café so esta plastita haces la forma de tu unicornio y haces esto a esto le pones el pegamento que es especial para la piel empiezas a pintar a la niña y le pones el pegamento a tu pieza ¿no? déjenme agarrar un color vamos a hacer qué color se verá bien que ustedes lo puedan mirar voy a agarrar un split cake vamos a agarrar este de aquí como siempre vamos a poner nuestra brocha a tratar de ponerla bien llena de pintura ok que la pintura entre en tu brocha ¿vieron? Guadalupe en México el foamy es moldeable sí mi amor yo conozco el foamy yo lo conozco he hecho unas cosas hermosas unas flores con foamy pero mi amiga Liz Rebeca ella trajo esta pastita no pesa absolutamente nada nada el foamy quieras o no pesa un poquito esta pastita no pesa nada cuando se seca es completamente sin peso entonces eso les permite a los niños cargar su blink en bien les permite cargar a sus niños su blink fácil el pegamento no se está cayendo por el peso y y andan muy contentos los nenes ok bueno yo me baso en la ceja para hacia arriba y luego hacia abajo y con la parte más oscura le lleno y ahí me queda mi orejita si miran como me queda mi orejita formadita del otro lado ahí también me voy le bajo el colorcito así como del otro lado y ahí tengo mis orejitas verdad tú las puedes hacer ya sea redonditas las puedes hacer así triangulito hola Nancy yo soy de Guadalajara México pero vivo acá en Texas tú de dónde eres miren ahí donde va la cejita si tienen mucha cejita los niños pues dejen la cejita la pintura arriba de la cejita para que eso no les vaya a ocasionar a ustedes mucho problema al estar tratando de meter la pintura en los en los pelitos ok más o menos que les quede así arribita de las cejitas algo así miren ahora aquí en esta parte de sus de la parte de dentro del ojo puedes agarrar por ejemplo glitter en gel y con la brocha de silicón que es especial para aplicar el glitter esta brochita es súper especial esta es la grande pero también hay una más chiquita no este nada más agarras tu glitter una cantidad bastante ahí de glitter glitter si yo sé a todo el mundo nos encanta el glitter hola sarah y acosta buenas noches gracias por conectarte estamos haciendo un unicornio mamá y le empiezas a aplicar el glitter ¿no? le pones en su en sus párpados lo bajas si se alcanza a mirar el glitter ok fácil de lavar lo metes en tu agüita lo sacas y listo ahora ¿qué más le puedes poner al unicornio pero le puedes poner aquí sus cabellitos ¿no? le pones ahí sus cabellitos vamos a ver déjame ver si le puedo cambiar el color ¿cuál color le podré poner? pero quiero uno fuerte mi amor me gustaría hacerlo como one stroke ¿cuál le podemos poner? a ver aquí está mi hija aconsejándomela ella es muy buena para los colores buenísima tiene una una facilidad para pintar hermosa quiero que vean un día como como pinta ella tiene 12 años nomás y pinta bien bonito nomás como que a veces le da miedo equivocarse o algo y se cohibe pero pronto yo sé que se va a soltar pintando y va a pintar hermosísimo aquí estoy agarrando otro split cake ok hola carmen carmen nancy gracias por conectarse muchas gracias mi asistente ganesha si es mi asistente ganesha bueno aquí mi pintura no esta bien cargada de pintura todavía le voy a seguir dando otro poquito otro poquito otro poquito hola carmen ahí se ve un poquito ya verdad mejor creo que esta un poquito se quita que le hace falta mas agua pero tampoco no quiero arriesgarme a ponerle mas agua para que no se corra cuando le pones mucha agua a tu pintura se corre no se tiene que correr le tienes que echar nada mas un poquito de agua no tanta porque si le echas mucha se te hace un despapalle bueno yo les hago asi miren un como mechoncito de cabello ahí lo relleno ahí exactamente acá le puedo poner algunos otros cabellitos si le quieres extender acá con el moradito darle con tu siempre acuérdate de girar tu brocha si la quieres rosa si la quieres azul trata de acordarte que ya tienes una brocha con varios colores en el y si estás haciendo un diseño hacia afuera de este lado y estás tratando de imitar lo mismo de este otro lado y lo haces asi pues ya no te va a quedar verdad ya se va a ver ahora si es una serpiente pues tampoco si te va a quedar ahí porque haces una serpiente de esta forma mira haces la serpiente asi y luego le das por aca y ahí empiezas a hacer tu serpiente la que va aqui este Liz también mi amiga Liz me enseñó a hacer una serpiente bien bonito baja desde aqui la serpiente entra a la cabeza y luego baja por aca y aqui le ves la serpiente se ve bien padre los niños le gustan mucho hola carmen ah si eres de puerto rico que rico que rico me encantaria a mi me encanta como hablan los puertorriqueños bueno vamos a quitar lo de arriba lo de arriba no tiene nada que ver con nuestro unicornio verdad aqui tienes un unicornio en una terminación sencilla ya que se seco un poquito el pegamento que esta blanco agarras y se lo pegas pero no va a pegar en el plastico porque obviamente es plastico no necesito tener algo mas como que lo podemos pegar no es que el pegamento necesitamos ponerlo con otra cosa ah vamos a usar cinta vamos a usar cinta ok miren la que escogió mi hija miren se fijan la terminación del cuernito de aqui delgadito y luego empieza alto miren delgaditito y luego ya y de aqui cuando los terminas de hacer hola esperanza mendoza como estas hermosa gracias aqui es donde le vas a poner el pegamento para que entre ahi ok lo que voy a hacer ahorita es tratarselo de pegar con cinta a ver si pega porque con con el pegamento que es para piel no se va a poder bien pero supongamos que ahi va el ay no le sirve mucho carmen los cuernitos se hacen con una pastita que ya dije hace ratito y enseñe tambien la marca es una pastita es una pastita especial que es super ligerita no pesa no pesa nada y los moldeas tu como si estuvieras jugando a la plastilina haces una tirita agarras tu plastilina la haces asi como tirita luego le empiezas a dar con tu manita asi como cuando si es plastilina en la escuela hasta que te queda una parte mas delgadita y la otra mas larga entonces ya nada mas juntas las dos partitas que hayas hecho y la vas enrollando y te queda asi bien lindo este mi amiga Liz me enseño a hacerlas y bueno chicas entonces aqui por ejemplo yo ya les enseñe la base no les estoy haciendo el diseño completo este en una niña me encantaria hacerselos para que lo vieran como queda bien hermoso ya que tienes tus colores stroke tu cabello todo eso ya nomas agarras lo que es tu delineador esta es una punta bien delgadita miren mi hena les enseño mi hena verdad me la hice yo sola este es el delineador lo cargas de pintura y discúlpenme que no tenga todo aquí a la mano venia llegando llegue tarde discúlpenme pero bueno no tengo aqui mi delineador a la mano ustedes lo delinean bien bien bonito le hacen sus 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 drops las tear drops le ponen unas estrellitas cualquiera que sea tu estilo si te gusta poner corazoncitos si te gusta poner estrellitas ahorita que es navidad puedes poner también copo de nieve que mas le puedes poner hay muchas opciones que le puedes poner trata también de no ponerle mucho para que no se te sature tu pintura y también pues tampoco muy poco que se vea que nada mas le diste dos tres brochazos recuerden chicas somos profesionales miren esta es la cosita para ahi va otra vez ya la vieron con esta es con la que hacemos los cuernitos de los unicornios aunque hay otra mejor esta pasa que cuando lo haces es tan ligerito porosito que se rompe muy fácilmente y la otra plastilinita que me dijo Liz le va a llegar a ella pronto vamos a a tratar de probarlo cuando le llegue la nueva plastilinita discúlpenme estoy enferma chicas discúlpenme ando así como que tratando de ya irme de cortar el video rápido porque no me siento bien me tomé antibiótico hace rato y ven tengo mi tecito aquí tengo mi tecito me duele mucho la garganta y los oídos pero ya me tomé una ampicilina les decía somos profesionales traten de ser lo mejor con la mejor calidad sus trabajos siempre utilicen marcas que ustedes saben que es confiable una marca que tiene registro una marca que no daña la piel de las personas especialmente los niños chicas cuando pintamos niños es muy importante cuidar que a los niños no les haga reacción la pintura por favor sean muy cuidadosos con su trabajo sean las mejores pintacaritas de su zona y si ustedes conocen otras pintacaritas cerca que viven de ustedes júntense júntense sean amigas de verdad que eso importa mucho que nos ayudemos unos a otros chicas como artistas debemos apoyarnos unas a otras más que nada si tú no tienes trabajo y conoces otros pintacaritas tal vez ellos les hablen y ellos ya están ocupados y te pasas ya ya estoy de regreso disculpen se cortó por la conexión internet pero bueno hola luz melia hola carmen bueno me agarren todo desde el principio traté